Buenas tardes, desde el supermercado Jamón de Arco de la Frontera. Os felicitamos a todo el mundo la Navidad. Estamos aquí para servirles a ustedes lo mismo en carne, en salcutería, en jamones, en ibérico, en salad. Os esperamos aquí y vais a ver unos productos navideños muy buenos y a muy buenos plazos. Muchas gracias.